de sus activos en Estados Unidos para evitar sanciones. La decisión es consecuencia de la crisis en Crimea, por la cual sufrió Rusia una salida de 50 mil millones de dólares de capital privado. Con esta estrategia, Rusia evitará un eventual embargo económico por parte de Washington que podría presentarse por la intervención de Moscú. La empresa financiera que habría realizado la operación es la belga Euroclear. En enero pasado, Rusia tenía 132 mil millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, pero sus autoridades no han vendido esos títulos. Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto por separado a Rusia una serie de sanciones que van desde la prohibición de entrar en su territorio a personalidades rusas y ucranianas vinculadas a la crisis hasta, como vemos, la amenaza de embargo económico.